Esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera. Amor comprado a la delantera en los primeros 100 metros. Se despeja con dos cuerpos para la segunda posición. Adentro se coloca la máxima, un cuerpo en el tercero. Adara y Keimi que domina por solo cabeza. Amor desolado, última unos siete cuerpos que da la dama del premio. Pasan los ocho, van a los 700 metros finales y Amor comprado. Domina por cuerpo y medio la máxima al segundo lugar, a dos cuerpos. Ahora adelanta desde el tercero a Adara y Keimi. Van a los 500 metros finales. Se despega Amor comprado por dos cuerpos y medio. La máxima al segundo, a uno a Adara y Keimi en el tercero, a cinco en el cuarto. Sigue Amor desolado entrando en la recta final. Amor comprado se despide al frente con cinco cuerpos. La máxima al segundo lugar, a dos cuerpos a Adara y Keimi. No avanza en el tercero. Aquí en los 150 finales, Amor comprado. Cuatro cuerpos, la máxima. Está descontrando, pero en los 50 ya tiene la carrera. Amor comprado finalmente gana por cuerpo y medio. El segundo de la máxima para el tercero a Adara y Keimi. Luego Amor desolado y último a la dama del premio.